Hola amigos, bienvenidos a Muy Simple Tarot. Este es el pronóstico de amor para la mujer capricornio soltera. Bien, ¿cuál es el pronóstico de amor para la mujer capricornio soltera? ¿Cuál es el pronóstico de amor para la mujer capricornio soltera? Bien, ahí va. Bien, entonces, ¿cuál es el pronóstico de amor para la mujer capricornio soltera? Bien. Bien. Tomatecito. Mujer capricornio, vos que estás soltera, la carta de la fuerza, aparece sí un nuevo amor. Aparece un nuevo amor, aparece alguien nuevo. La primera carta es el 4 de copa invertido. Esta persona puede ser del elemento agua, cáncer, escorpio o piscis. De entrada te está diciendo el 4 de copa invertido nos habla de vicios. O sea, 10 de bastos. Vos tenés que tener en claro que si buscás una buena relación, reina de copas, amor, comprensión, sensibilidad, el conseguir o el estar con una persona que te posibilite en un futuro ser madre, etcétera, etcétera. Si querés que, si querés esto, la montaña invertida, los caminos abiertos, que esto de ser madre, una relación, una buena relación esté en los caminos abiertos para que se dé eso, pero con esta persona cagaste, con esta persona olvídate. Nos habla de situación injusta, la justicia invertida y el carro invertido nos habla del error. O sea, aparece alguien nuevo con el cual aparece una, es una, cuando hablas de vicios y la carta a la fuerza, en primera instancia, a ver, no es todo pérdida, aparece, por ejemplo, mucha fuerza del terreno sexual, aparece de entrada, bien, pero no pidas otra cosa. Incluso, vamos a ver qué más nos dicen las cartas, no, pero da a entender el 4 de copa invertido, que este muchacho puede llegar a tener algún problemita, algún tema de vicio, incluso a estar medio mal con el tema de dinero, pero bueno, vamos a ver qué más nos dicen las cartas. Por lo pronto, aparece una relación, pero si vos tenés en claro que lo que querés es una relación, una buena relación, que te permita en un futuro ser madre, etcétera, etcétera, con este muchacho no. Bien, a ver qué más. ¿Cuál es el pronóstico de amor para la mujer capricornio soltera? ¿Cuál es el pronóstico de amor para la mujer capricornio soltera? No había aprendido el mecherito. Ahí está. Bien. Sí, bueno, la decepción. Este hombre viene de golpe en tu vida, de forma imprevista, de forma sorpresiva, como que empieza la relación con mucha fuerza. Pero enseguida surgen los malos entendidos, la carta invertida. Y es como que vos enseguida empezás a pensar, a meditar, cuatro de espadas. Si esta relación tiene futuro, si tiene viento a favor, la carta de la nube invertida. Y es como que llegas a la conclusión con tu claridad mental que esta persona es bastante inmadura, que no puede llegar a nada. Bueno, el mago invertido, una persona egoísta, malintencionada, manipuladora. Empieza con mucha fuerza la relación. Y a los primeros malos entendidos, vos mujer capricornio, a través de tu sensibilidad y a través de tu pensamiento decís, bueno, con este muchacho tengo futuro. Yo lo que quiero es una relación estable, una buena relación, la posibilidad en un futuro de ser mamá. ¿Este muchacho da para eso? Y no. Con tu claridad mental, la nube invertida, llegas a la conclusión que esta persona es una persona inmadura, que es un error. A ver, ¿qué más? ¿Cuál es el pronóstico de amor? Para la mujer capricornio, soltera. A ver, ¿qué más? Bien, mucha precaución con este muchacho. Cinco de bastos. Falta sentido común. Bien. Malos entendidos. La carta. Seis de bastos invertido. Nos habla de una persona abusiva y violenta. Y acá la pelea. Bien. Mujer capricornio, estate alerta. Si es que te aplica esta tirada. Esta relación empieza con mucha fuerza. Muy de imprevisto. Y enseguida te das cuenta que este muchacho no te conviene para lo que vos querés. Pero mucha precaución porque en uno de estos malos entendidos, esta persona inmadura, se puede tornar un poco violenta. De vuelta al tema de los vicios. De vuelta al tema de los vicios. Por cuestión por cuestión de vicios. Luego de investigar. Sí. Si te diste cuenta, es como que empieza la relación con mucha fuerza, de imprevisto. Enseguida empiezan las peleas. Y vos como que lo entras a investigar a este hombre y ves que tiene determinados vicios. Puede ser falopa, puede ser un falopero, un adicto. O puede tener algún otro tipo de vicio. Fíjate, acá hay algo interesante. La carta de la sota de copas. Y no es que este hombre no te quiera. Es muy factible que este hombre te quiera. Pero es tan inmaduro. Está tan dominado por los vicios e incluso por la falta de sentido común. Que se hace imposible tener una relación como la que vos querés tener. Una buena relación. Es imposible con este hombre. Y repito. La sota de copas no nos habla de que este hombre no te quiere. No. Probablemente sí te quiera. Nos habla de amor. Pero bueno. Es una persona que le cuesta control. Fíjate la carta de la fuerza. Es el autocontrol, los vicios. Le cuesta autocontrolar. Se le cuesta ver con claridad. A ver. Tienes que ser muy prudente con esta persona. Porque. Por eso de. Que le cuesta tanto autocontrolar. Se. Te puede pegar un sopapo. O se puede poner medio heavy. Medio violento. Seis de basto invertido. El abuso. La violencia. La pelea. Cinco de bastos. El tema de los vicios. Bastante preocupante. Y es la primera carta que salió. El cuatro de copa invertido. Es como que el tema de los vicios. Sacan de él esa faceta bastante desagradable. Y principalmente. Que te dan a vos que pensar que con esta persona no podés tener esa relación que vos querías tener. Una relación sana. Bien. Pero lo que tiene de bueno que. A la primer luz roja que se prende. Al primer malo entendido. Es como que vos ya lo entras a investigar. Entras a pensar. Y llegas. Ves con claridad que con esta persona no se puede obtener nada. Nada serio. Bien. Pero. No es que no te quiera. Pero bueno. Muchacho un tanto turbado. Eso todo. Por consultas personales. Enviame un correo a muy simple. Tarot. Arroba. Gmail.com Mi nombre es Jorge Luis Duarte.